STV módulo de bolsas de aire, Honda CR-V 2016-17, 77960, TLA ATR-20M4, módulo ya conectado, Alcal Master X, y vamos a iniciar. Vamos a ir al G-Pro, y vamos a seleccionar el device, en este caso es el S-Tool, Honda, y en este caso ya habíamos leído físicamente el número, y sabemos que es un SPC56AP4L3. En este caso sería el SPC56AP54, le damos OK, y si queremos obviar como fue conectado, seleccionamos los diferentes esquemas y comparamos con la placa que tenemos acá. Es la misma placa que el dibujo. Luego procedemos a la lectura. Y aquí está leyendo el Data Flash. Este archivo previamente ya lo tengo guardado, pero le voy a repetir la operación para que quede bien explicado. Estamos trabajando con la versión 3.0033 del Cal Master X, agosto 14 del 2020. Y aquí está leyendo el policial. Y aquí está leyendo el color del年 ihmșor. Y aquí está leyendo el Nuclear Flat 20. Y aquí está leyendo el такую gap можно main de mirando en el чем 열�o. No voy a editar el video Para que tomen el tiempo Que se está dando a hacer este proceso Ahí ya casi está por terminar la lectura Ok Y ahí ya tenemos Nuestro archivo Curiosamente dice 3.10 El módulo 3.20 Pero es el archivo correcto Esto lo vamos a guardar Yo previamente ya tenía Un backup leído con el cpt Y también tenía un backup De este mismo archivo Pero ahorita le voy a poner otro nombre Que sería el cache Y voy a proceder A verificar el archivo Y a limpiarlo Ok El número del módulo 77.960 TLA A320 M4 Y si tiene evento de choque Es el mismo número que tenemos acá Ok Procedo a la limpieza Y vuelvo a guardar el archivo En este caso Vamos a poner el archivo Clean Y procedemos A la escritura del módulo Ok Ahí vaya escribiendo Va a terminar de escribirlo Y eso es todo Calmaster X La escritura del módulo